muy buenas hoy estamos aquí para enseñaros a hacer un pequeño invernadero de invierno low cost por supuesto súper baratísimo y así un poco de urgencias para los que tengáis plantas a las que no les gusta el frío y no tengáis donde meterlas básicamente nos ha costado hacerlo dos euros porque pues porque hemos reciclado un palet las grapas la grapadora las herramientas vais a ver son muy básicas las que hemos utilizado y por supuesto son reutilizadas no hemos incluido el precio de las herramientas aún así si lo incluyéramos sería muy barato hemos usado las herramientas de vive de perdón de chino de ferretería más básicas digamos para que todos podáis hacerlo muy facilito el diseño es muy rudimentario y por supuesto todo el que quiera hacerse uno mejor o que tenga buenas herramientas pues puede hacerlo ningún problema básicamente aquí lo que estamos dando es la idea qué consiste pues mira básicamente yo lo he hecho para el cultivo voy voy a asomar os un poquito ahí dentro mira vale como podéis ver bueno de hecho boquetes de con el guarrito para drenar es totalmente de madera porque lo he hecho totalmente de madera bueno pues tiene sus ventajas como los cajones de cultivo vale es totalmente transpirable se seca el sustrato bien nunca va a encharcar y lo más importante retiene todos los nutrientes que le echemos a nuestra planta que le aporte entonces la planta nunca va a tener carencia y siempre va a crecer correctamente tener la suficiente aire acción pero no la excesiva como para secar raíces y que sea peligroso por lo cual es como un cajón de cultivo pero en este caso lo he hecho para semillero o para esquejitos pequeños mi idea era hacer dos cuadritos y cada cuadrito para un plantón por falta de tiempo pues no lo he hecho al final he dejado las tablas enteras y vamos a hacerlo como los japoneses una bandeja llena de pino básicamente para que vosotros veáis la evolución porque esta malla blanca bueno esto se le llama malla térmica manta térmica tiene otro nombre que no me acuerdo cuál era y básicamente la manta térmica lo que hace su efecto es voy a dejar un poco la cámara otra vez su efecto básicamente es que retiene gran parte de la humedad y retiene todo el calor o casi todo el calor que quiere decir que va a mantener las temperaturas muy altas incluso por la noche que son las que nos va a bajar muchísimo ahora en invierno sobre todo por aquí eso sí tenéis que mantenerlo al sol todas las horas posibles para que tenga ese calor no se va a calentar en exceso ni se tambalea un poco porque está lo alto del torno y solo tiene una pata en medio no se va a calentar en exceso porque va a tener su límite es blanco además pero tampoco el mínimo y mantiene ese calor que es lo interesante el calor del día lo va a mantener durante mucho más tiempo que otra o cuál es otra de sus cualidades que ventila esto transpira bastante o sea el aire va a estar ciclando constantemente pero nos quita las dichosas ventoleras que no nos vienen nada bien para el cultivo nos las quita de en medio entonces es otro favor otro punto a su favor tendremos que ventilar o sea regar y humedecer más que en una bolsa pero no mucho más y va a ir genial todo todo entre comillas son características buenas y lo más importante este palé llevaba ya dos años al viento a la intemperie digamos al sol y a la lluvia un sitio muy malo y es el que reciclado yo y aún así este palé nos va a durar pues otros dos añitos que es básicamente lo que lo queremos esto lo queremos para un cultivo en los dos o tres primeros años de nuestro arbolito que lo queréis para mantener vuestros arbolitos grandes en invierno y todo el rollo pues lo diseñáis bien y lo hacéis bien tratáis la madera el palé suele durar muchos años el palé te puede durar perfectamente siete años la parte de abajo que va a estar en contacto con la tierra por los microorganismos del sustrato que vamos a darle un buen sustrato con la cadama y todas esas porquerías pues duraría más porque son estériles y son inertes y básicamente eso así que sin enrollarme muchísimo más si alguien tiene preguntas a los comentarios vamos a ver el vídeo de montaje que es muy sencillito vamos a ello vamos a ver vamos a ver en Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.